Les presentamos las noticias de hoy jueves 20 de octubre Izabal, Puerto Barrio Joven sufrió accidente en la entrada de la colonia San Andrés Santo Tomás de Castilla Fue llevado inconsciente por Cruz Roja a un centro asistencial y no fue identificado Y manejaba una motocicleta Pulsar Azul Provial informa, vuelco, vehículo involucrado Cabezal, piloto no se encuentra en el lugar En el kilómetro 283.5 de la ruta al Atlántico K9 Norte, cu dirección de Entre Ríos, Puerto Barrio y Zapal Dirección del Sur a Norte Obstruye el carril derecho hacia el norte Solo daños materiales al vehículo Autoridades presentes, Provial en procedimiento Capturado con escopeta ilegal Rudy Estelber González Portillo, alias El Payaso de 18 años Fue capturado por policías de la Comisaría 31 Quienes realizaban operativos de espiritualización En la colonia El Porvenir Lagomera Escuintla Y al identificarlo le encontraron Una escopeta marca Maverick calibre 12 milímetros Con dos cartuchos útiles La cual portaba de manera Inlegal Capturada cuando recogía 4 mil de extorsión Extorsión En seguimiento a una denuncia de extorsión Investigadores de la DEI montaron un operativo en la aldea Lafragua Cazacapa donde detuvieron a Mónica Inés López Zabaleta de 41 años Cuando recogía un paquete que simulaba la cantidad de 4 mil quextales que exigía a propietario de un negocio También se le incautó un teléfono celular con el que se presume que realizaba llamadas a la víctima Dos armas incautadas en diferentes lugares Antonio Pablo Méndez de 49 años fue capturado en el cantón San Pedro Cuxan Chicacao Suchitefeques Quien portaba una pistola ilegal con un cargador y 5 municiones En la aldea La Esperanza La Libertad Petén fue capturado Jaime Danilo Ortiz Santos de 39 años Cuando los agentes patrullaban en el sector escucharon detonaciones de armas de fuego Y ubicaron y neutralizaron a Ortiz Santos Portando una pistola con un cargador y 2 municiones Careciendo de la licencia de portación Por último en la ruta principal que de Melchor de Mencos Petén que conduce hacia Santa Elena Fue localizada abandonada una camioneta con producto de contrapando Con lo que se coordinó con el Ministerio Público para la diligencia correspondiente Contabilizando 10 cajas de cigarrillos Haciendo un total de 100.000 cigarrillos marca Marvel Con un evalúo de 50.000 quetzales Dicho producto venía procedente de Belice Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para IsabalenseTV Y Radio Feilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!